Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Angie para los que no me conocen. Y bueno, corazones, les traigo un nuevo video. Y esto es de los libros que vamos a estar recibiendo el día domingo 21 de febrero. Y pues vamos a estar recibiendo un SmartSource y también un Ritalminar. Lamentablemente todavía no tengo el Ritalminar. Y pues aquí les muestro lo que vendrá en el SmartSource. También le quiero dar muchísimas gracias a Lure de Lure Cuponeando que me prestó sus fotitos para el P&G. Para así yo poderles mostrar a ustedes estas fotitos. Y bueno, pues así es como se mira la portada del SmartSource. Y los primeros cupones que miramos por aquí es el de 50 centavos para las pastas colgate. El de 50 centavos para los cepillos y de 50 centavos para el enjuague bucal. También aquí tenemos todavía nos está castigando SmartSource con el cupón de 2 dólares todavía. Esperemos que para la próxima vez que salga ya nos salga de 3 dólares. Aquí tenemos también los cupones de 2 dólares y de 1 dólar para los Alcalcercer. Ay, disculpen, perdón. Se me traba la lengua. Y también este cupón de 3 dólares para los Alif. Dice que solamente estará disponible por una semana. Espira en febrero 28. Aquí también tenemos los cupones para los tintes de la marca Klayro. Y la verdad, déjenme decirles que para mí en lo personal no vale tanto la pena el SmartSource. Ya que trae los cupones muy, muy, este, muy poquitos. Y pues esos son todos. Estas también para las pastillas de alergia. Y estos cuponcitos para los yogures estos de aquí, Giovanni. Y pues en sí es todo lo que trae el SmartSource. Y bueno, pues aquí les voy a dejar las fotitos para el P&G. Este P&G saldrá el 28 de febrero, ¿ok? No este domingo hasta el día 28 de febrero. Para que no se me vayan a confundir. Y bueno, pues ya dejo la habladera. Y dejo que pues miren las fotitos que vienen. ¡Gracias! 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 Y bueno, corazones! Pues ya están mirando las últimas fotos del PNG y pues quiero saber qué les pareció bien el PG bueno, el SmartSoft, este fin de semana... ¿creen que valga la pena o no? Déjenme saber si llegaron hasta aquí al final con una mariposita Así yo voy a saber que si llegaron hasta aquí Y pues nada, corazones, les agradezco por ver siempre mis videos Mil, mil gracias, nos vemos en un próximo video Bye, bye